Estamos en Balsa Las Perlas, en uno de los cañadones, con Belén Huesa, que nos está acompañando en esta sesión fotográfica. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, estamos acá una vez más compartiendo con chicos con modelos que posan para Lucheto. Agustín Lazo desde los inicios de Lucheto nos acompaña y ahora sumamos a Luciano Peralta. Bueno, contanos un poco el estilo de ropa que están usando, lo que se viene esta temporada, contanos un poco. Los chicos están usando chupín, muy ajustados al cuerpo, con remeras, depende de los gustos de ellos, hay para todos los estilos y edades. Depende de la edad y del estilo de cada uno, es la elección de su vestimenta. Buenísimo, bueno, contanos también vos, ¿qué estás vistiendo? Bueno, nosotras estamos vistiendo ropa, accesorios nuevos de Lucheto, que incorporó este año a principio de enero. Los jeans son marca Clotter y las remeras, vestidos y demás que ofrece Lucheto son marca Dislove y Ana Reina. Bueno, buenísimo. Y contanos, ¿dónde nos podemos encontrar con Lucheto? Lucheto se encuentra ubicado en General Roca, Río Negro, 13186, Casi Neuca. Muchas gracias, Belén. Bueno, acá atrás nuestro seguimos compartiendo esta hermosa sesión de fotos con Luciano Peralta y Autil Lázio. Am I wrong? Am I wrong? Only loving you. Tell me, am I wrong? Well, only loving you. While your other man's out there, chingin' and lying, stuckin' all over you. Sweet things. Tell me, am I wrong? Hold on to you so tight. Tell me, tell me, am I wrong? Hold on to you so tight. Well, I got to be strong. Well, I know you're depending on me. You know I got to be strong. I know you're depending on me. Give me all of my attention, all of my time, all of my love will be. Oh, tell me, am I wrong? Oh, tell me. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!